Se está actuando la aplicación de la medida adoptada por el subcomité de salud del cierre a las 20 horas de todos los comercios. Se hace el recorrido por el área comercial correspondiente, incluso al interior de las colonias para el respeto correspondiente. Vemos que la ciudadanía ha respondido a reserva obviamente de algunos que no lo han hecho y que se tuvo la necesidad de clausurar. Va uno, está ubicado en la colonia tecnológico, se sigue recorriendo los mismos, incluso si lo requieren por escrito se les entrega por escrito, independientemente de que ustedes como medios de comunicación y la autoridad lo ha reiterado. Debemos de naturalmente considerar la respuesta favorable que ha dado la ciudadanía y el comercio a la medida. El objetivo fundamental es naturalmente el que disminuya los casos positivos. Esperamos que al final de la fecha de la aplicación pueda el subcomité tener ya un resultado más favorable.